Ausencia en todo veo, tus ojos la reflejan. Ausencia en todo escucho, tu voz a tiempo suena. Ausencia en todo aspiro, tu aliento huele a hierba. Ausencia en todo toco, tu cuerpo se despuebla. Ausencia en todo siento, ausencia, ausencia, ausencia. Ausencia en todo aspiro, tu aliento huele a hierba. Una interior cadena de suspiros, al cuello llevo crudamente echada. Y en cada ojo, en cada mano, en cada labio, dos riendas fuertes como tiros. Cuando a la soledad de estos retiros, vengo a olvidar tu ausencia inolvidada. Por medio de un poquito, que es por nada, vuelven mis pensamientos a sus giros. Alrededor de ti, muerto de pena, como pájaros muertos los extiendo. Y en tu memoria pasen poco a poco. Y angustiado desato la cadena, y la voz de las riendas desoyendo. Por el campo del llanto, me desboco. Tus ojos parecen agua removida. ¿Qué son? Tus ojos parecen el agua más turbia de tu corazón. ¿Qué fueron? ¿Qué son? Cada vez más ausente, como si un tren lejano te arrastrara más lejos. Como si un negro barco, negro. Cada vez más presente, como si un tren querido recorriera mi pecho. Como si un tierno barco, tierno. Todas las casas son ojos, que resplandecen y acechan. Todas las camas son bocas, que escupen, muerden y besan. Todas las casas son brazos, que se empujan y se estrechan. De todas las casas salen soplos de sombra y de selva. En todas hay un clamor de sangres insatisfechas. Y a un grito todas las casas se asaltan y se despueblan. Y a un grito todas se aplacan y se fecundan y esperan. Silencio, que naufraga en el silencio, de las bocas cerradas de la noche. No cesa de callar ni atravesado. Habla el lenguaje ahogado de los muertos. Silencio. Abre caminos de algodón profundo. Amordaza las ruedas, los relojes. Detén la voz del mar, de la paloma. Emociona la noche de los sueños. Silencio. El tren lluvioso de la sangre suelta. El frágil tren de los que se desangran. El silencioso, el doloroso, el pálido. El tren callado de los sufrimientos. Silencio. Tren de la palidez mortal que asciende. La palidez reviste las cabezas. El hay, la voz, el corazón, la tierra. El corazón de los que malhirieron. Silencio. Van derramando piernas, brazos, ojos. Van arrojando por el tren pedazos. Pasan dejando rastros de amargura. Otra vía láctea de estelares miembros. Silencio. Ronco tren desmayado, enrojecido. Agoniza el carbón. Suspira el humo y maternal la máquina. Suspira. Avanza como un largo desaliento. Silencio. Detenerse quisiera bajo un túnel, la larga madre, sollozar tendida. No hay estaciones donde detenerse, si no es el hospital, si no es el pecho. Para vivir con un pedazo basta. En un rincón de carne cabe un hombre. Un dedo solo, un trozo solo de ala. Alza el vuelo total de todo un pueblo. Silencio. Detener ese tren agonizante, que nunca acaba de cruzar la noche. Y se queda descalzo hasta el caballo. Y en arena los cascos y el aliento. Y en arena los cascos y el aliento.